que ya está aquí en el foro, el guapo que se nos va por los caminos, el guapo que se nos va por el camino. Ay Dios mío. Es que tú tienes una manera de pensar. Jaime Camila está con nosotros. ¡Un aplauso! Damos la bienvenida a Jaime Camila en este viernes, entrevista a toda máquina. Una gran aventura, pero que nos diga si tiene novia o no. ¡Sí! Esto solo, ¿viste? Mi querido, Jaime. Esteban, ¿cómo estás? Jaime. Jaime. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Por el amor de Dios. ¿Cómo están las dedos ahorita y las crisis? Me lo tomo y me lo llevo. Bueno. Pregunta al Stanford. Y los fraudes. Oye, mira. ¿Cómo estás? Sabíamos que venías y fuimos a comprar tu disco. Gracias, eres muy amable, pero no mientas porque cuando tienes este hoyito que la gente sepa que es de promoción. Ay, pero sonaba mal. Oye, ¿ya estás listo? Listazo, listazo para subirnos a la moto y recorrer 10 mil kilómetros en esta bellísima República Mexicana, que es como un pequeño gran continente México, para conocer su ecoturismo, el turismo de aventura, el turismo cultural. ¿A quién se le ocurrió la buena idea? Porque es una buena idea. Estaba viendo el programa, yo, viste a este actor escocés, Ewan McGregor, que se sumó la moto y se fue de Escocia a Sudáfrica. Yo llevo en las motos arriba de 20 años y me encantan. Y dije, ¿sabes qué? Me gustaría mucho hacer esto en mi país. México es un país hermosísimo. Inclusive hay un libro de accesorios que ni tiene presencia en México ni en Latinoamérica. Se llama Turatec. Y es una empresa alemana que le vende accesorios a las motos en las que nos vamos. Y todas las fotos del catálogo 2007 están tomadas en México. Mira. De lo hermoso que es este país. Y tiene, bueno, ya sabes, todo tipo de microclimas, todo tipo de paisajes. ¿Y por qué elegir de mecánico a Javier Poza? Porque tiene mucho conocimiento. Porque maneja bien la llave de tuerca. Arma las tiendas de campaña muy bien. Es muy hacendosito. Es limpio. Le vas a reír. Sí, cocina. Costina y hace otras cosas maravillosas. Oye, Jaime Camil, yo te voy a preguntar. Este saco se lo heredó el profesor Jirafales. Así es. Y los lentes. Jaime Camil está solito, solterito, ¿sí o no? Vamos a corte comercial. No, no, no. Vamos a un corte y no te muevas. Está aquí Jaime Camil en este...